Precious fantaseaba con ser una actriz reconocida, una estrella de cine amada por todos. Pero su intérprete Gavoure y Sidibe no tenía esa meta profesional, quería ser psicóloga para conocer la mente de las personas. Sin embargo, no se queja del destino que le deparó la vida y está feliz por sus logros en el mundo de la televisión, el cine y ahora como modelo plusis. Después de que a Gaby le diagnosticaron diabetes tipo 2 en 2016, la actriz se sometió a un cirugía bariátrica laparoscópica para bajar de peso, complementándolo con dieta y ejercicio, hasta danza aérea, para mantener su peso y sentirse más que orgullosa de su cuerpo. Esta actitud la llevó a posar para Lane Bryant, una marca de ropa dirigida a mujeres de talla grande. Sin embargo, su cuenta de Instagram se ha convertido en todo un álbum de fotos donde muestra lo hermosa que luce tanto en las sesiones de modelaje, un trabajo que ama, como en la vida cotidiana. Y por supuesto, no deja pasar la oportunidad de presumir los diseños que han hecho Marcy Guevara, diseñadora plusis, para ella, su vestido de novia o la seguridad con la que porta un traje de baño. Y aunque, Precious, está dentro de la lista de famosas rechazados por diseñadores de renombre debido a su talla, lo cierto es que a ella no se le cierra el mundo y siempre busca la manera de verse como toda una estrella de Hollywood a su manera. Justo como le aconsejó su profesora a Precious, tu única responsabilidad es ser tú misma. Con información El Universal en esta nota, Gaboris y Dive Modelo Precious.